En el taller perfileto, al comprar tu material, puedes hacer uso del taller de corte y troquelado. Con ayuda de nuestros asesores, aprenderás a hacer uso de las máquinas. En este caso, el cliente está por realizar una cancelería corrediza de serie 70. Estas perforaciones ayudan al correcto ensamble de nuestros perfiles, además de poder realizarlo de una manera más rápida y precisa. Aprovecha estos beneficios del taller perfileto, optimiza tiempos en tus proyectos y crea algo extraordinario.